Hola amigos, este es un gran día, finalmente se ha concluido la obra del garage, que convertí en ADU, pues finalmente vino la inspectora y ya me paso la inspección final, y pues ahorita les voy a dar una pequeña altura de como se mira, de como quedo, también les voy a decir unas cosas que no me paso inspección y espero les sirva a ustedes cuando hagan ustedes, esta cosita, esta cosita así como la miren, no me paso, primero yo le había puesto las tapas que son planas, que son waterproof, que son planas, sólidas, no me las paso el inspector, me dijo que tenían que ser de burbuja, entonces otra cosita que no me paso es el contacto, yo le había puesto GFCI, regulares, y me dijo que eso no, y por esto no me firmó, tenía que ser water resistant o weather resistant, tenía que traer esas letritas, weather resistant, ok, más o menos para que se den una idea para cuando ustedes estén en eso, eviten que el inspector venga cada rato, que pasa a la primera, otra cosa que el inspector me dijo, es de que poner esas cosas que están aquí, no sé para qué son, pero aquí lleva un tornillo, hasta de ese pequeño tornillo se fijó el inspector, que tenía que este, que ser quebrado, ok, onano, y bueno, ya está, ya está, ya está, ya está. Así que ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya todas las luces me las pidieron con dimmer dimmer o dimmer no se como se dice y para la inspección final algo que me choqueé también fue el smoke detector que estuviera funcionando ese smoke detector viene junto con el monóxido de carbono entonces ahí mate dos pajas de un tiro ahí acá también en la recama viene el dimmer cuando vino el inspector traía una focita para chequear los contactos que todo estuviera que todo estuviera bien conectado que no estuviera al revés entonces es algo muy importante en lo que ellos le ponen mucha atención también me chequeó que el micro el micro como trae la campana incluida el succionador me chequeó que sirviera que si estuviera chequeando chupando el aire me abrió la puertita aquí que estuviera esa pipa que es el que es el de la ventilación me chequeó el calentón que estuviera funcionando me chequeó el el water heater que estuviera funcionando primeramente antes de esta inspección no me había pasado me tuvo que hacer que pusiera una de esas cajitas que miren ahí son son para apagar el water heater aparte del breaker que está en el en el sub funnel que está allá afuera me tuvo que hacer que instalar esas cajitas ahí está un breaker que prende y apaga también otra cosa que me chequeó el instructor y que no me pasó no me pasó la primera fue la tapa del lático esa tapa del lático tiene que tener insolación arriba de la tapa yo no la yo la tenía nada más así entonces no me firmó me vino a chequear también acá en el baño algo que también no me pasó inspección fue este este pequeño detallito que miren aquí se llama rock roll este por este no me firmó con varias cositas pero pues que uno ni como es principiante en esto ni cuenta se va entonces eso me chequeó también me chequeó la trampa acá del del zinc que todo estuviera de acuerdo al código ok el plano este me pidió esos esos contactos que son aquí no son contactos son este apagadores con sensor que cuando entras tú automáticamente el succionador que está ahí prende y también automáticamente la luz ahí prende entonces esas son cositas que 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 en cuanto él entra y entra al baño de volada prende y dice wow muy bien sabes lo que haces entonces de esos pequeños detallitos se van acumulando también lo que me chequeó fue el molino el molino vino y este es un este es un switch de aire ya no es de corriente me vino a chequear el molino de aquí el garbage de esposo que trabajara que toda la trampa esta las conexiones estuvieran bien entonces ahí es otro detallito otra cosa que la primera inspección no me pasó fue que aquí al lado del del sim puse este 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 contacto pero este contacto se alimenta de ese GFI que está aquí este este lo alimentan a ese pero me dijo el inspector que si no tenía un GFCI como no lo tengo aquí tenía que tener stickers que está protegido ok bueno pues eso es todo amigos si quieren mirar el cuarto acá el otro pues aquí está este otro pequeño detalle que se me estaba pasando este es una una caja de esto es una caja aquí adentro está una una tierra que el el sub panel necesita y este y se conectó del de la varilla del furin de la casa y entonces cuando vino el inspector me preguntó ok dónde está el ufer es ufer dice no pues una cajita que necesitas tener para tener acceso a la plant que está ahí donde conectaste la tierra a la varilla del furin y lo bueno que es así este mi primo la cruzo entonces pues ahí lo único que me hizo hacer es que le pusiera ese sticker solo fui al home depo lo compré y como no encontré letras pequeñas pues yo se las marqué con marcador y así me lo pasó pues aquí quedó la pequeña obra que hicimos pues y acá quedó la lavandería la lavandería tenía que tener también su propio su propio breaker su propio circuito no tenía que ser compartido con nada ok y esta es la conexión de para la lavadora y secadora que sale como aquí todo es eléctrico entonces no tengo gas bueno pues hasta aquí llevo esta pequeña aventura amigos pues espero que les haya gustado espero que les haya servido de algo este quiero darle gracias gracias a todos los que me dieron ayudar especialmente a mi primo Alex que es el que se aventó toda la plomería y la electricidad y ese es un eso es algo muy importante en la construcción plomería y la electricidad pues hasta hasta aquí llegó esta aventura del garage pues nos vamos a la próxima gracias Gracias. 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 Gracias.